Así se alimenta la mona y el toro, si lo ve. Sí, vení a ver en YouTube. ¿Verdad ir a cascarme? ¿Sí? No hay más comida. ¿Viste que vino? No tengo más comida, ¿qué hago? Mañana ya les traigo más. Salcanzona. Venga pues. Sí. Sí, sí. ¿Qué vio el espíritu? ¿Qué vio el espíritu? Que viene alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé. ¿Qué pasó? ¿Por qué haces así? Ganas de papi hace la ternera. Mira, 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 mira. Aquí está que te hubiera cachos, ¿no? Luego de usted le saca a los noches, ¿ya acuerda? ¿Le tiene raya por eso? No había necesidad, ¿no? Tiene que haber comprado el comprado. Sí. Como los peces, págate de que esta vaca me casque, vea. La bona atacando a Kevin. Sin vergüenza, desagradecida. Te trae la comida Kevin y lo va a cascar. Y al toro si no le hace nada. Al toro si le tiene miedo. Al toro si lo ve. Mirá como le tocan las orejas, mirá, ¿eh? ¿Quién sabe cuál será ese cerrito? Ahí viene el toro si lo ve. Ese mansi la saca corriendo. Pero esa vaca también, ¿no? Sí, pero... Le acoge la bota y la huele también. ¿No es el toro, amigo? ¿Con los cachos, entonces? Sí. No, mentira, pero es que... Ah, mirá, y volvió otra vez a limpiar en las... Las orejas. Eso es un rito todo raro. Mira como la lame. Ah. Reconoce que es el hijo de él. Los que sepan de... Pero ya también le va a pegar, ¿o qué? ¿Cómo así? Primero la... Primero la mima y después le va a... ¿Están jugando? Sí. Sí, porque no le hace duro, ¿cierto? Animales son muy inteligentes. Y la sigue buscando. Suena. ¡Suscríbete! Se suban en el palo, mira. Mucho? Yo veo eso más como el bolco. Que? Algún alambrado también puedo recibir. Gracias.